Bienvenido a Ripper Accesible Español. Te invitamos a formar parte de la gran experiencia Ripper. Adéntrate y descubre el apasionante mundo de la producción accesible. Lo que antes era un sueño, ahora es una auténtica realidad. ¿Qué tal mis amigos? Los saluda Danilo del Terremoto Roa desde Bogotá, Colombia. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Aquí en YouTube, en Telegram, también en las plataformas digitales de podcast. A nuestros seguidores en Twitter, reaper-esp. Amigos, el mundo de la ciencia investigativa y de la ciencia experimental siempre nos va a llevar a una conclusión. Esa conclusión es que nosotros debemos tener buenos conocimientos informáticos para que todo aquello que nosotros compartimos lo podamos desarrollar en nuestras computadoras, en nuestros equipos. Por ello es que desarrollamos una alianza estratégica con nuestro amigo Diego Solano Cantillano, quien dirige todos los productos de Comunidad Tiflotec. Los invitamos a que lo sigan, a que se suscriban, a que aprendan y pongan en práctica todos estos conocimientos. Mis amigos, el día de hoy traemos para todos ustedes una Biblia que está direccionada a los modelos de grabación en Reaper. Vamos a abordar tres modelos que son muy importantes porque son los modelos que más se usan en todo lo que es la producción de audio. Aprenderemos a grabar en la manera normal, que es la manera estándar de Reaper. También aprenderemos a hacer punch, a ponchar, que es algo que se utiliza muchísimo en todas las producciones. Y por último aprenderemos a grabar en pinchazo automático en ítems seleccionados. Muy bien mis amigos, así que todos muy atentos, vamos a iniciar. Como lo venía comentando al inicio de este podcast, lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy es los diferentes modelos de grabación que tiene Reaper. Por defecto Reaper trae su configuración en el modo de grabación normal. ¿Qué significa esto? Que graba y sobrescribe. Vamos a ver cómo nosotros podemos verificar eso. Vamos al menú de opciones. Y nos dice normal marcado. Si no estuviera marcado daríamos enter. Pero como está marcado vamos a dar escape. Aquí tengo unas pistas previamente grabadas. Tengo un bajo. Tengo una batería y tengo una guitarra montada para grabar. Aquí la tenemos. Ok. Vamos a grabar la guitarra. En el track de la guitarra, activamos el metrónomo. Vamos a iniciar a grabar. Mucha atención. Grabamos. Vamos a escuchar cómo nos quedó. Vamos a escuchar cómo nos quedó. Ok. De esta forma nosotros grabamos de manera normal. Desde donde ubiquemos el cursor iniciaría una nueva grabación. Por ejemplo. Vamos a irnos al final de este proyecto. Queremos grabar desde acá. Entonces. A ver. Ubico yo aquí mis. Esto de grabar y tocar al mismo tiempo es un tema. Vamos a ver esto. Diría así. Escuchemos. Perfecto. ¿Qué podemos identificar? Que borró las notas del final e hizo una nueva grabación de guitarra. Pero eso también puede suceder desde el inicio. Vamos a ver. Compas un tiempo. Y aquí podemos. Poder a grabar. Algo. Y lo que toquemos va a reemplazar lo que esté grabado en la guitarra. Entonces vamos a iniciar nuestra grabación. Bueno, me equivoqué terriblemente. Pero escuchemos. Bueno, entonces eso hace un modelo de grabación de forma normal. Bueno, les ofrezco mil disculpas por la equivocación. Entenderán que estamos grabando el podcast, manejando el teclado de la computadora. También el teclado del piano a manera de controlador. Y esto nos tiende a volver locos. Esto nos genera algunos inconvenientes de versatilidad. Ahora vamos a ver otro modo de grabación que es muy importante. Muy atentos. Es un día lluvioso en la ciudad. Un auto comienza su trayecto. Adentro, dos personas conversan de forma muy amena. Oye, ¿de dónde puedo descargar plugins y material para mis producciones? ¿Y si buscas el canal de Reaper Accesible Español en Telegram? ¿Y cómo lo puedo encontrar para descargar todo mi contenido favorito? Descarga la aplicación Unigram, un cliente no oficial de Telegram para Windows, y busca Reaper Accesible Español. Suscríbete y descarga, así de fácil. Gracias, qué lindo. Reaper Accesible Español. Rebasando los límites. Muy bien, mis amigos, continuamos. Ahora vamos a aprender otro modelo de grabación. ¿Cómo se llama este modelo de grabación? Se llama pinchazo automático en la selección de tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? ¿O cómo se usa? Esto es para grabar desde una selección de tiempo que nosotros le indiquemos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una grabación de 10 compases. Y nosotros nos equivocamos entre el compás 5 y el compás 8. Buscamos la forma para corregir esos errores y le indicamos que nos grave desde el compás 5 hasta el compás 8. Y sobre la reproducción nos estará grabando. Podemos estar reproduciendo y cuando llegue al compás 5, inmediatamente vamos a empezar a tocar para corregir hasta el compás 8 y la reproducción continuará. ¿Para qué se usa esto? Muy bien. Para aquellos que trabajamos en la producción de audio, esto es muy importante porque es la forma en que hacemos los punch. ¿Cómo nosotros llegamos a punchar? De esta forma. Sí que se usa. Realmente sí que es importante. Vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a ir a nuestro menú de opciones, al O. Normal fue la anterior, la que ya vimos, la que ya aprendimos. Bajamos. Aquí damos ENTER. Tengo un acordeón. De CONTACT. Voy a tratar de grabar. Bueno, voy a tratar de grabar un pequeño trozo musical con este acordeón y luego haremos el ejercicio. Grabamos. ¡Vamos! 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 Como se dieron cuenta, hubo unos errorcitos. Vamos a escuchar. Ahí, escuchemos Vamos a buscar ese punto para corregir Con paciente Desde acá Y vamos a escuchar hasta dónde está el error Vamos a abrir nuestro punto de selección justo acá ¿En dónde estamos? Creo que estoy en el compás 7 Compás 7 tiempo 4 Comienzo de selección fijado Y escuchamos Bueno, vamos a decir que hasta acá ¿Dónde estamos? Compás 11 tiempo 2 60 En el compás 11 Fin de selección fijado Muy bien Ya estamos listos para grabar entre el compás 7 y el compás 11 Voy a iniciar la grabación para que a su misma vez se reproduzca Y voy a ir tocando para que ustedes se den cuenta que solo va a quedar grabado desde el compás 7 hasta el compás 11 Grabando Muy bien Muy bien Recuerden que yo estuve tocando al inicio y eso no se va a escuchar Eso no quedó grabado Solo quedó grabado desde el compás 7 hasta el compás 11 Vamos a escuchar con atención Hoy, por favor, vamos a escuchar con un bomón de esta forma mis queridos amigos es que nosotros grabamos en la selección de tiempo ustedes escucharon que yo toqué algunas notas y sólo quedó grabado entre el compás 7 y el compás 11 esto es muy importante porque nos sirve para hacer los punch importante que tengamos en cuenta saber hacer las selecciones para que no vaya a quedar mordido o vaya a quedar parensado que todo quede muy bien ajustadito para que estos punch y estas selecciones de tiempo queden lo mejor posible la idea es que nos quede una buena corrección y que no nos quede algo peor de lo que ya había quedado grabado y que estamos corrigiendo bueno muchas felicitaciones recuerden ponerlo en práctica para que dominemos muy bien esta técnica de grabación en ríper accesible español nos gusta cruzar las fronteras no sólo en youtube nos puedes escuchar ahora también escúchanos en las principales plataformas de podcast y ya para finalizar vamos a aprender otro modo de grabación que también es muy importante este modo de grabación se llama pinchazo automático en los ítems seleccionados para que nos sirve este modo cuando nosotros estamos realizando alguna producción tipo podcast o por segmentos o por bloques de información es importante que la usemos dado que nosotros podemos corregir los bloques ítems o segmentos que hayan quedado mal por ello este modelo de grabación sí que es de mucha ayuda para este tipo de procedimientos ahora vamos a activar nuestro modo de grabación vamos a ir al menú opciones al o modo de grabación normal normal ya lo sabemos hacer pinchazo automático en la selección de tiempo fue el anterior flecha abajo pinchazo automático en los ítems seleccionados pinchazo automático en los ítems seleccionados vamos a dar un enter este modo es similar al modo de pinchazo automático en la selección de tiempo pero no es igual porque porque de varios ítems que nosotros tengamos grabados los podemos seleccionar de manera intercalada mediante la selección no contigua para que de esta manera podamos sobre grabarlos sobre escribirlos y los logremos corregir muy atentos con lo que les voy a decir concentrados los ítems que van a escuchar a continuación son ítems que están pegados dentro de una pista de contact es un instrumento virtual que nos va a ayudar a reemplazar el contenido de los ítems que nosotros seleccionamos simple pero muy importante así mis queridos amigos que los invito a que los escuchemos con mucha atención tenemos una gallina tenemos un tren tenemos una base de reggaetón tenemos una ambulancia y tenemos una chica que se está riendo de estos cinco ítems vamos a seleccionar la gallina y la mujer riéndose lo vamos a hacer por medio del procedimiento selección no contigua oprimimos el chip y la barra espaciadora selección no contigua selección no contigua ahora sin soltar el chip vamos a oprimir el control luego flecha a la derecha nosotros en el ejercicio planteamos que vamos a seleccionar la risa de la mujer y la gallina entonces soltamos el control sin soltar el chip y oprimimos la barra espaciadora escuchemos seleccionado volvemos a oprimir el control y regresamos con flecha a la izquierda hasta la gallina 4 no seleccionado sirena ambulancia punto mp3 3 no seleccionado base 4 punto val 2 no seleccionado efecto de sonido de tren bocina claxon punto mp3 1 no seleccionado gallina culeca peado punto val soltamos el control y oprimimos la barra espaciadora seleccionado tenemos seleccionados los ítems de la gallina y el de la risa de mujer el ítem 1 y el ítem 5 estamos listos para grabar ahora todo lo que nosotros grabemos dentro de la reproducción solo va a ocupar el espacio de los ítems número 1 y del número 5 o sea donde está la gallina y donde está la mujer tengo por aquí este clarinete el cual va a reemplazar donde está la gallina y donde está la mujer riéndose grabando parabando a 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 Muy bien mis queridos amigos, sobre escribimos, sobre grabamos en los espacios del ítem 1 donde estaba la gallina y el ítem 5 donde estaba la mujer riéndose. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la gallina y por qué la mujer? La gallina porque la necesito para el almuerzo y la mujer para que me acompañe al almuerzo. Chicos es importante que tengan en cuenta algo, estos modelos de grabación siempre van a tener consecuencias en la forma en que nosotros interactuamos con nuestros proyectos. Yo los invito a que los estudien, a que los practiquen para que ustedes generen mucha más versatilidad y experticia en sus grabaciones, en sus producciones. Sí, bueno. Síguenos en Twitter, en arroba, triperacces, guión bajo e. Ok, gracias. Síguenos en Twitter, en arroba, triperacces, guión bajo e. De esta forma mis amigos, hemos llegado al final de este podcast. Seguramente nos va a ser de mucha ayuda todo esto. Siempre les digo, siempre les menciono, importante, practiquemos en proyectos experimentales para que vayamos desarrollando mucha más experticia en el uso de este magnífico down. Mis amigos, amablemente los invito a que le den un like, a que le den un me gusta, a que lo compartan, para que lleguemos a muchas más personas con discapacidad visual en todo el mundo, que al igual que nosotros, comparten ese sueño de llegar a ser productores musicales, audio telepodcaster, productores en video, productores en audio, todo lo que nos permite hacer nuestro amado Ripper. Mis amigos, si alguno de ustedes quiere contactar conmigo, lo pueden hacer por medio de mis redes sociales, Instagram y Twitter, arroba daniloroa11, mi canal en YouTube, daniloelterremotoroa, o a mi correo electrónico, daniloroa11, arroba gmail.com Soy Danilo del Terremoto Roa, para este tu canal, Ripper Accesible Español. Si deseas formar parte de nuestra comunidad en Whatsapp, envíanos los siguientes datos, nombre completo, nacionalidad y por supuesto, tu número de Whatsapp.